Buenas mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Somos Acuario Petero y estamos en Navidad. Muchas felicidades para todos. Para decirles que no puedes dejar de venir, en esta Navidad aquí podrán encontrar el mejor regalo para su niño, para su madre o para su abuelo. Aquí encontrarás todo tipo de peces, pecera, accesorio, alimento, filtro, bomba de aire, luces para pecera, tortuga, tortuguera, muchos tipos de cosas aquí. Jaula para Hunter, los Hunter, jaula para aves también y muchos más. Estamos en las redes sociales como Acuario Petero, Acuario el Petero. El número de teléfono está aquí abajo, se lo dejo aquí abajo, para cualquier información, cualquier cosa que necesites saber, cualquier cosa que deseen. Nos pueden tirar, nos pueden llamar y estamos a la orden. Estamos ubicados en Santiago, avenida 27 de febrero, frente al nuevo amanecer. Ya ustedes saben, estamos activos, Feliz Navidad.